El DEMO de la DEMO Atrás de ti de ver. Vivan arriba, vivan arriba. Ya ves, creo que no es tan necesario dispararles a la cabeza. Cuando te dispares al cuerpo y le causas daño, se mueren. Creo que la animación donde te muestran que dispararles a la cabeza y se regeneran, es como para que, ¿sabes qué? Estos güeyes se mueren disparándoles al cuerpo, no a la cabeza. Ya ya metí uno cuerpo a cuerpo, güey. Te digo, disparándoles al cuerpo es más efectivo que dispararles a la cabeza, güey. A los de los brazos te lo refiero. Dale, para que vea, dispararles todos al cuerpo y los mates de bolada, güey. Por eso nos estábamos quedando sin munición porque en la cabeza como que nada. Aparte de que casi no hay. Quiero satellite, pulmón, pulmón. Dale, pulmón. No, fué, pulmón. ¿El pulmón, pulmón? ¿Qué va a la espalda? Fué. ¿Para pero no hay si 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 no hay si! ¡Anchon! Si, pues refuerzos, que parte de refuerzos, refuerzos, no entiendes wey Si fueran refuerzos enemigos no serian refuerzos, serian mas enemigos wey, vente aca Y ahi dando vueltas, no Nomas no la haces wey Ahorita mate uno disparándole a la cabeza bien facil, te digo que no se si el cuerpo o la cabeza Pero estao disparando el cuerpo me ha funcionado Es porque traes esta pistolota wey, no chingues Pero tu usas 9mm, la pistolota no cuenta pa nada wey Eh amigo, pero no podias dar salud A ver, joder si estoy bien lleno y ahi no te puedo dar si estoy mas que requete lleno wey Te aguantas Ah que caray, bueno Podrias evitar gastarte tanta salud wey Ah pues yo quiero wey ¿Donde quedo todo lo que dejamos aca? Nada, desapareces y no lo agarras después de un tiempo Como que hay un limite de items que puedes dejar en el juego, haz de cuenta por ejemplo Aparecen 10 items, cuando aparece el onceavo desaparece el primero de los 10 wey y asi No puede cargar muchos items el juego wey, haz de cuenta te deja 20 y empiezan a aparecer Nomas puede haber 20 activos al mismo tiempo wey o algo asi mas o menos Si aparecen, si siguen apareciendo van borrando los primeros wey Casi siempre pasa eso por los problemas de ram de las consolas wey, es como los agujeros de bala en las paredes Puedes disparar 100 balas y empiezan a desaparecer los primeros agujeros Para que puedan aparecer nuevos agujeros Algo similar con los ítems que pueden recoger los personajes Ok, muy bien Ok, muy bien Ok 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 Me ataca un criminalelo!!! ¡Súltame! Ya pon la mano en esa puerta I'm going ges Jajajaja Pero mira que aquí decamos en mi capítulo Yo lo estoy diciendo Hasta llegaba el demo de criss y no escuchaste... Hasta i era hasta i wey Vamos a avanzar un poco más Vamos a ver, creo que me van a lado Aquí tengo ganada Flash Ganada de manos Para destruir Pegador y ganada de manos ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta el Metro! ¡Hasta el敵 en el El negocio, blablabla, cerro el negocio No, ya estoy cerrado, blablabla, que vinieran a pedirme puertas Por lo que no hay dinero, blablabla Pequeño detalle No es cierto, blablabla No, no, blablabla, que me voy a pagar No, ya no se me pagué antes de decirme que tenía que pagarle pa' fuerza Puta madre No, hombre, así estoy bien bajo, amigo Yo sigo lleno, yo sigo lleno, güey Oh, qué cara Pa' que veas lo que es esquivar golpes, güey, y tú te los atrapas todos Parece que los pones... Tú sí, como dirían los españoles, les plantas la cara, güey Pero por delante, pa' que te peguen, güey Pues es que lo que estuve atendiendo allá, mi solicitud, güey Ay, 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 ay Ya vienes amarillo desde antes que abriéramos la puerta, güey No, ahora sí está bien, bien, bien Bien desconcentrado Bien, no, bien llenito, güey, nada, es que, pues, te regresé y está todo todo en el piso y muriéndome, güey Te digo, que si no estoy ahí pa' cuidarte, te montonean los coreanitos, güey Amigo, ¿dónde están las plantas verdes, güey? ¿Y para qué quieres plantas verdes, güey? Pues pa' apurarme, amigo Pues ya nos dieron un chingo hace rato, nos dieron una roja, una verde y otra verde, creo, y más relajo, güey Pues ya nada más me quedan dos No, no te apures, güey Estoy cerca de ti, nada te pasa, güey Apúrate cuando estás solito tú, el juego no se pare, güey, ahí es cuando te empiezas a apurar ¿Qué va a hacer de mí? Morir, morir, bellaco, morir Sí ¿Tiene para abajo todavía? Sí Ay, güey, casi me caigo Sería chido eso, güey, ¿viste cómo cayó la bicicleta ahora? No No? Ah, que estaba en la bicicleta ahí la orillita y que la piso y que se cae Ay, qué caray Mira, experiencia ¿Cuántos niveles tiene este estúpido mercado, güey? No sé, güey, pero... Está bien enredado todo el juego Cuál enredado, pues si son nada más... Varios niveles del mercadito, güey Pues aquí estamos en el de abajo Mira un emblema ¿Un emblema? A ver, amigo Trae esta para la orquesta Ya la ve, ya hace video ¿Está dentro de un pollo o qué? Ah, el pollo, ahí son cerdos A ellos les encanta el cerdo